20 años de edad, yo todavía no estoy pegado, muchos dicen que yo estoy quedando loco, sigo pa'lante, no me desenfoco, yo espero mi turno, no estoy desesperado, me han puesto miles de obstáculos, me han bloqueado, pero me sobran testículos, no hago el ridículo, sigo burlando. Yo le doy la gracia, por darme la enseñanza que me dio, por darme ese don que yo tengo, que nada más lo tengo yo, y es que yo, atento a su dolo y sacrificio, cada beneficio, con mi frente en alto me le gana un sueño, como en el estudio, acá pelado en vivo, Dios sabe por qué, es que me mantiene vivo, siempre paro positivo, yo no me he pegado, pero tranquilo, pero sigo a cada instrumental que le escribo, y tú lo sabes, con los monos chivo, con los polismos, soy la para de los oponentes, como en la lucha de la roca, y yo no la amo por sonido, no guardé más tío por roca, en esto soy como a covales, los carteles de la coca, joves, dopes, de los yankees, unos croques, yo soy un canterino de Milwaukee, que guaribua de que, lo bate, lo enrola el maque, y se lo lleva al el mundial, y a bolegón, pa' que lo haque, mate. Este es mi sueño, no me van a quitar, no me van a bloquear, yo soy el dueño, y no me van a quitar, no me van a burlao, burlao, en el bloque he parado, chilao, o sea, como el alerogante. Parezco primo de Romeo, mil fotos por fiesta, tú pa' la foto, está feo, a veces yo ni me lo creo, la merienda del recreo, en mi asciende viendo a tu mujer en forma de recreo, y creo que falta un par de meses pa' lograrlo, Dios ya me llamó, me dijo, nada más hay que bipiarlo, aló, aló, no te escucho, vuelvo a intentarlo, iba a featuring en Miami, es que no voy a contestarlo, giganterino, he visto nada más pa' fieste palo, yo rapeo hoy en tono, y tú no coge el vi ni a palo, siente el drum, llega el logun, por el sunrun, saca el bombase, que tú no me conoces, yo tengo un estatus, un grito rey, y va me hace los fey, el poli me hace los faciales, yo baby puede decir, te no uso vaina artificiales, siempre caro, con el contra de los minis, un suzuki, tu mujer en mi apartamento, dando tuki-tuki, nunca cusqui, siempre con los asesoros reales, gigante, el peluche tiene guardado los metales, un día dile que ese nombre no fue falsa celos, y lo duro del caso fue mantenerlo, es que soy tan versátil, que después te improvisé, y era rapero, futre con mi voz de altita, to' tu cuero, jefe, este es mi sueño, no me van a quitar, no me van a bloquear, yo soy el dueño, y no me van a quitar, es que yo sigo burlao, burlao, en el bloque parado, chilao, o sea, como un alergante, tú sabes mi nombre ya, TV Goons, making paper, oye, blazemusic.net, Ricky LaFar, peluche, Omar Gómez, se mete en España, Natalia Abreu, Salvatore Goms, Alex Mundial, el country, my drink, en el imperio, dile profeta, J, Yao, al Churito, el C, el Lop, Wilber Lujo, Gavi Music, la lo que falta una gente, que en el hambre, es Phoenix, y aquí hay que tengo que mencionar, lo que falta, si acabo esta vaina.